Hola, soy Alejandra Pagani, investigadora del MEF, y los voy a llevar a ver algunas cosas de nuestra exhibición en este tour virtual. Acompáñenme en este viaje en el tiempo. Nuestro tour va a empezar como metiéndonos en un túnel del tiempo, y vamos a ir desde las cosas más cercanas a nosotros hasta las más desconocidas. En principio, tenemos la Cueva de las Manos, un lugar que si bien tiene no más de 10.000 años, nos representa a nosotros. En el tiempo geológico es nada, 10.000 años, y así es como nuestros ancestros vivían en estas tierras. Y acá tenemos la fauna que convivía con estos primeros pobladores de la Patagonia, y en especial tenemos a alguien muy conocido, sobre todo por los chicos, que es el tigre diente de sable, y es el famoso protagonista de la película La Era del Hielo, Diego. También tenemos faunas que son bastante cercanas a la actualidad, como son los gliptodontes. Nos podemos imaginar como un peludo gigante. Tenía un caparazón formado por pequeñas plaquitas que lo transformaban en un acorazado para protegerse de los ataques de los carnívoros. Bueno, y ya dejando atrás nuestros tiempos más cercanos, en esta era cenozoica que estamos transitando, empezamos a irnos cada vez más atrás en el tiempo, y vamos a ver qué pasaba en América del Sur a comienzos de la era cenozoica. En este momento éramos una isla, como Australia, por ejemplo, y entonces teníamos el desarrollo de una fauna y una flora muy particular que no se desarrolló en otros continentes. Por ejemplo, tenemos el diente de sable marsupial, que era muy parecido al diente de sable que vimos antes, pero estos eran marsupiales, es decir, por ejemplo, como el canguro. Sus crías nacían con muy poco desarrollo y terminaban su desarrollo en una bolsa o marsupio. También teníamos unas aves muy grandes, corredoras, los fororrácidos, que se alimentaban de carroña, es decir, de animales moribundos o que ya se habían muerto. En este momento del tiempo, si vamos cada vez más atrás en la era cenozoica, a comienzos del cenozoico, mientras seguíamos siendo una isla, nuestra vegetación y nuestra fauna en la Patagonia era muy distinta a lo que podemos conocer si la recorremos ahora en la actualidad. Nuestra meseta patagónica tenía una fauna y una flora muy exuberante, donde había cocodrilos, tortugas, iguanas, ranas. Es decir, teníamos un ambiente subtropical y esto se debió a que todavía no se había levantado la cordillera de los Andes y entonces los vientos húmedos del oeste permitían que tengamos una gran humedad y un gran porcentaje de lluvias. Cuando la cordillera de los Andes se levanta, todo nuestro paisaje, nuestra flora y nuestra fauna cambia hacia lo que conocemos actualmente. ¿Y cómo conocemos esos fósiles que encontramos y cómo los estudiamos? Los traemos del campo envueltos en vendas de yeso y arpillera para protegerlos de las roturas y así los encontramos muchas veces, todos los esqueletos articulados, lo cual para nosotros es una alegría porque está todo como en orden, pero muchas otras veces no tenemos esa suerte y encontramos conjuntos de huesos que pertenecen a distintos organismos, a distintos animales y tenemos que armarlos como un rompecabezas después en el museo. Y mientras todo eso pasaba en la Tierra, también teníamos un gran desarrollo de las faunas en el mar y tenemos fósiles que nos muestran la presencia de cetáceos, como las ballenas, delfines, que ya habitaban nuestros mares en la era cenozoica. Y una importante fauna de invertebrados, como la que podemos ver ahora en nuestras playas, de cangrejos, algunos animalitos coloniales que son los briozobos, que forman grandes estructuras de carbonato de calcio, los conocidos dólares de mar que podemos ver en Península de Valdés, por ejemplo, caracoles, son todas esas formas que habitaban nuestros mares y que llegan hasta la actualidad. Y nos encontramos acá en la puerta de principios de la era cenozoica, es decir, donde comenzamos a ver el reinado de los mamíferos. En este momento se produce la gran extinción de fines del mesozoico y si vamos más atrás en el tiempo vamos a entrar al reino de los dinosaurios, donde los mamíferos todavía eran muy chiquititos y vivían a la sombra de ellos. Entonces, de a poco nos vamos metiendo en ese gran reino de los gigantes de la Tierra que fueron los dinosaurios. Entre ellos, la Patagonia tuvo una fauna muy desarrollada de dinosaurios, como por ejemplo, este importante carnívoro que es Carnotaurus. Las características de Carnotaurus son sus manitos chiquitas que todavía no se sabe muy bien cuál era su función, porque no servían para cazar, no le servían para caminar, pero tenía unas garras importantes en sus bracitos cortos. Y así, como tenemos los carnívoros, también tenemos representados los herbívoros, es decir, aquellos que se alimentan de plantas, como por ejemplo el Hepactosaurus, el Amargasaurus, que eran aquellos que se alimentaban de esa flora típica del mesozoico aquí en Patagonia. Y si seguimos un poquito más atrás en el tiempo, dentro de esta era mesozoica, acá en la Patagonia tenemos muy bien representado el periodo jurásico, donde las formas de dinosaurios comienzan a tener cada vez más desarrollo y evolucionar hacia aquellos grandes que vimos antes. Por ejemplo, uno de nuestros estrellas en la exhibición es el Piandiskisaurus, con una cola larga, los miembros anteriores más cortos que los posteriores, y un cráneo fuerte con dientes abusados que nos indican su alimentación. Y así, como en la Tierra dominaban los gigantes, que eran los dinosaurios, el mar también estaba dominado por algunos gigantes, como son los amonites. Los amonites son parientes de los calamares y los pulpos actuales, pero tenían una conchilla enroscada, y algunos alcanzaron un gran tamaño, como este ejemplar, que tiene dos metros de diámetro. Nuestros mares estaban habitados y reinados por estas formas, como así también por algunos vertebrados reptiles, como son, por ejemplo, los istiosaurios. Y acá nos encontramos a comienzos de la era mesozoica, en el periodo triásico, donde tenemos que buscar a los primeros ancestros de estos grandes dinosaurios que vimos recién, que dominaron los periodos jurásico y cretásico. Aunque también, en este momento del tiempo, vamos a encontrar los restos de los primeros mamíferos que recién van a dominar los continentes durante la era cenozoica. No nos podemos ir de la sala del mesozoico del MEP sin presentarles a nuestra estrella, el dinosaurio más grande del mundo, el patagotitán. Fíjense que estoy al lado de la pata de este gigante que caminó por la Patagonia y solo le llevo a la rodilla. Yo, que mido un metro sesenta. Era un gigante herbívoro que se movió por todas nuestras tierras hace alrededor de cien millones de años. Así, también encontramos otros restos de este gigante como son sus vértebras. Y aquí vamos cada vez más atrás en el tiempo y estamos en otro límite importante para la historia de la vida. El fin de la era paleozoica, el comienzo de la mesozoica, donde ocurrió la extinción masiva más grande que hubo sobre la Tierra. Prácticamente desapareció toda la vida que existía. Y en estos fines de la era paleozoica, los organismos empiezan a salir del agua, a conquistar el medio terrestre, a independizarse del agua, que hasta el momento se habían desarrollado exclusivamente en el agua, y empiezan a conquistar la Tierra para luego evolucionar en esas faunas y floras que vimos anteriormente. La Tierra estaba dominada por unos helechos muy distintos a los que tenemos ahora en nuestras casas. Son helechos arborescentes, helechos que tenían troncos muy grandes y formaban grandes bosques. Estos grandes bosques tenían helechos que medían hasta 10 a 12 metros de altura. Hace 290 millones de años la Tierra estaba dominada por estos grandes. Y mientras todo esto ocurría en la Tierra, el mar, nuestras costas, estaba dominada por invertebrados como caracoles, tracheópodos, corales, muy distintos a los que habitan nuestros mares en la actualidad. Y acá ya estamos transitando los comienzos de la era paleozoica, donde toda la vida se desarrollaba en el mar, que es donde se originó. Y nuestros representantes de los peces más antiguos, los arnatos, eran peces sin mandíbulas. Se comían lo que filtraban del fondo, todavía no tenían mandíbulas ni dientes. Y a partir de aquí evolucionan los peces que conocemos posteriormente. Entre los invertebrados, unas formas muy particulares y peculiares son los trilobites, que tenían la capacidad de enroscarse y vivían en el fondo marino. Y finalmente, la evidencia de las responsables de la acumulación de oxígeno en la atmósfera, los estromatolitos, que corresponden a la vida de unas algas en el fondo marino, que depositaban pequeñas capitas de carbonato de calcio, las algas verdeazuladas, que llegan hasta la actualidad, y son las primeras fotosintetizadoras que desprendieron oxígeno en su metabolismo, que se fue acumulando lentamente en la atmósfera y permitió el desarrollo de todas las faunas y las floras que vimos durante nuestro recorrido. Y hasta acá los acompañé en este tour virtual por el Museo Paleontológico, en esta nueva edición del MEF Invita, este año de una manera virtual. Y esperemos poder reencontrarnos el año que viene en el MEF Invita con sus puertas abiertas nuevamente al público.